¡Qué lindas son las naciones mexicanas! Me dejó, merezatuna, aunque me espine la mano La vida siendo animal, se retrato en el dinero La vida siendo animal, se retrato en el dinero Para subir al normal, para subir al normal Para subir al normal, pidió permiso primero Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Porque me comí un Durango, porque me comí un Durango Dicen que soy hombre malo, mi corazón dolorado Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un llano, México en una laguna Me dejó, merezatuna, aunque me espine la mano Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un minister hospital Guadalajara en un close shoulder Guadalajara en un lado Guadalajara en un exámen